En últimas noticias, se ha reportado el asesinato del poderoso empresario Guillermo Núñez. Una íntima cena sumará a las 11 y 42 minutos. La escuela nos enseña, para establecer la culpabilidad en un caso, primero hay que establecer motivo, medios y oportunidades. De tu mejor amigo, si alguien nos dejara solo los 30 minutos terminarían ahorcándose. ¿Será que está en un negocio raro? Y cuando digo raro, me refiero a ilegal, ¿no? La plata no es un motivo para mí. ¿Poder? ¿Poder? Eso me gusta. Ya que no puedo enterar a tus manos. En mi secreto. ¿Quieres que hablemos de tomante aquí o en la casa? Le voy a pedir un favor. Soy lo que quiero ser cuando quiero serlo. No vuelva a amenazarme. Que eres una hija de puta. Lo cansé. Si me está escondiendo y me quiere ver la cara de huevón, a mí no se me escapa nadie. ¿Querrá decir nada? ¿Y tú sabes qué pasa con la gente que me quiere ver la cara de huevón? Incluido Guillermo. Los canso. Eso hago. Porque acaban de arrancar. No, no me preocupo. Con todo el respeto, usted es un huevón. ¿Lo maté? ¡Pero yo no lo maté! ¡No más mentiras! ¡Es la verdad! La perra del Héctor. ¿Lo que entonces quiere es terminar este caso o listo? De los solapados es de los que más hay que cuidarse. ¿Quién puede tener tanta rabia con Guillermo? ¡Pues no es tu cara! ¡No quiero! Y ese mismo hijo de puta. Es el que le está viendo la cara de huevón a usted. Que agarra unas tijeras y se las acuchilla siete veces a ver quién. En esa casa hay muchas perras sueltas. Usted es bueno en su trabajo. ¡Suscríbete al canal!